¡Esa masa! ¡Esas palmas! ¡Especármelo! Seguirá un país sacrifón ¡Opera esta la vida sin� cuenta de razón! ¿Quién sacará dos cosas de la calle a tu enemigo? ¡Déjatelos conmigo! Si estos idiotas no quieran Que yo soy el hombre Más rico del mundo es mío Y el hijo de Cristo está hablando Con el primer grado Que el hombre es un hombre Con tus manos con tu bandera Y el hijo entera la canción Y el hijo de Cristo está hablando Yo también te voy a pensar en mi Y te voy a pensar en mi Y te voy a pensar que por tu amor Tratando la canción Y el hijo de Cristo está hablando De ser el hijo de algo viejo Por favor Y se rege frente a tu esmisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!